Tu cara de ángel, tu cuerpo de diosa, es golpido en roca Cualquiera te ama, cualquiera se engaña, mujer tan hermosa Me bebí tus besos y un día hasta tu pecho probé tu ponzoña Nada me importaba porque eras mi reina y yo a ti te amaba Yo andaba tan ciego que tú pedías, te lo concedía Yo me imaginaba, vivía tal al día, de mí te reías Dejé a mis amigos, dejé hasta mi madre, tan vieja y tan santa Y aparte de todo, por hacer tan solo lo que tú querías Nada me importaba, como un rey de reyes, creí que me amabas Veía por tus ojos, bebía por tus besos, vaya suerte mía Un día como siempre, regrese de viaje, todos me decían En medio de copas, en brazos de otros, tú te complacías Perdí mi cabeza, me hundí en la tristeza, sentí que moría Pensaba matarme, para así olvidarme de tanta mentira Vaya historia absurda, me creí rey de reyes, que era un rey de burlas Qué historia la mía, tú al verme llorando, tan solo reías Eres bala, donde salió la jugada Ponte esa cara bonita, cualquiera te ve y te compra negrita Eres bala, donde salió la jugada Y yo que solo quise ayudarte con perfidia brutal, tú me pagaste Eres bala, donde salió la jugada Tenteciera, atrevida por borrar, ya estás perdida Y mírame a mí Polo, polo ¿Qué te ves? Polo, polo 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 Polo Polo, polo La cosa no era como tú creíste, la cosa no era como tú pensaste Estás engañada, pero muy equivocada Eres mala, me pasaría la jugada Abusaste de mi querer, por eso ya no te quiero ver Te fuiste con otro hombre, muy dentro de tu alma el demonio se esconde Y antes de volver contigo, mejor yo me quito el nombre Eres mala, me salí a la cala Abusaste de los sentimientos de un hombre bueno que solo te supo querer Te demando ante la justicia divina y que allá en el infierno te encuentres con Lucifer Pero antes que esto termine, que te ajusticien los metales de la orquesta guayacán Eres mala Eres mala Eres mala Eres mala Eres mala ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!